Buenos días, Honduras, buenos días, televidentes de 11 Noticias, primera hora, gracias por estar con nosotros, hoy martes 8 de octubre del año 2024, estamos preparados para informar al pueblo hondureño sobre el acontecer nacional y lo que se suscita en cada rincón de Honduras. De inmediato, vamos a iniciar presentando las portadas de los principales diarios del país. En primera instancia, les damos a conocer lo que destaca 11 Noticias.hn, caos en el Seguro Social por falla en sistema, pacientes denuncian que a pesar de hacer larga fila, les agendaron citas hasta el 2025. Ministra de Defensa, Rixi Boncada, se reúne con titular del Comando Sur, Laura Richardson, en Estados Unidos. En vivienda ubicada en zona residencial, asesinan a ejecutivo de empresas en San Pedro Sur. La misión del Fondo Monetario Internacional llega a Honduras para revisar acuerdo vigente junto a Gabinete Económico. Extremadamente peligroso, huracán Milton alcanza categoría 5 y en Florida millones se preparan ante la inminente llegada de este ciclón, destaca 11 Noticias. Diario, tiempo, constitucionalidad y administración política mide imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia. Misión del FMI visita a Honduras para realizar revisión del acuerdo vigente. También futuro de ley de justicia tributaria depende de la presidencia del Congreso Nacional. Congreso Nacional, Consejo Nacional Electoral aprueba parámetros del 3 para elecciones del 2025. Prohibición o prisión, más bien para 5 colombianos por tráfico de drogas en el Caribe hondureño. Diario del Heraldo, Instituto de Acceso a la Información Pública rechaza reservas sobre la megacárcel. Daños en hospitales, escuelas son un peligro latente. También CESAL califica de falsa información de la prensa gráfica de El Salvador. Huracán Milton dejará lluvias en el centro sur y oriente del país. Pleno de la Corte Suprema de Justicia decide hoy si ley de amnistía es o no inconstitucional. Maestro jubilado vuelve a la carga por pago de 60 rentas. Diario La Tribuna, temen una calamidad. 26 comunidades de Pespira están de pan en mano por inundaciones. Aprobada la extradición de Javier Marín. Miles claman por salud. Enfermos hacen largas filas en el hospital Escuela por una cita. Aseguran el mayor centro de procesamiento de drogas y con monstruosos vientos. Huracán Milton azotará a Miami. Diario La Prensa, miles de hondureños en Milo por huracán. Alerta roja en Florida. Hoy se decide futuro de la amnistía política. En Colón residían supuestos asesinos de Juan López. Hondureños viajaron a Costa Rica, Guatemala y El Salvador en el feriadón. También rueda. Por ahora no es saludable convocar a Kioto. Destaca la prensa. Caos en el Seguro Social por falla de sistema. Pacientes denuncian que a pesar de hacer largas filas les agendaron citas hasta el 2025. Destaca Once Noticias. Tenemos señales en vivo esta mañana en Once Noticias, primera hora. Y les presentamos a nuestros compañeros, por supuesto, que se encuentran en directo en distintos puntos de la capital y en el norte. Saludamos a Steven Salgado en un punto de la capital. Buenos días. Fernando, buenos días. Estamos listos para informarles de capturas en Comayabuela, capturas de alto impacto, más adelante en esta emisión de Once Noticias. Gracias, Steven Salgado. También tenemos a nuestro compañero René Amay en otro punto de la capital. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, en unos minutos llevamos más reacciones en torno a lo que puede ocurrir hoy en la Corte Suprema de Justicia cuando se reúna el Pleno. Más información en breves. Valeria García en el norte de Honduras. Buenos días. Buenos días, compañeros. Estamos en la zona norte del país, específicamente en el municipio de Villanueva, Cortés. En breves minutos estaremos brindándoles detalles acerca de esta serie de protestas que se están llevando a cabo por empleados ante la falta de pagos. Gracias a nuestros compañeros en diferentes puntos del país. Más adelante estaremos retomando contacto. Estas fueron nuestras señales en vivo. Y nuestro compañero Steven Salgado nos da a conocer que la ola de violencia que ha enfrentado el país en los últimos días contradice la efectividad del estado de excepción. En pleno estado de excepción, el país vivió un repunte de violencia, masacres, asesinatos dobles, femicidios y otros tipos de homicidios que azotaron a la población al final de la semana morazánica, lo que hace que diversos sectores planteen la posibilidad de un cambio de estrategia o de soluciones estructurales, como una reforma profunda a la policía, fortalecer el sistema judicial, desarrollar programas integrales, empoderar la inversión en tecnología y otras propuestas que, según ellos, podrían mejorar la situación actual del país. Cada día en este país hay una masacre, hay un secuestro, hay distorsión, hay violencia, hay narcotráfico. Es decir, todo el contexto que implica la violencia en el país ha ido aumentando. Esto le dice a usted que no vale la pena someter la población a un estado de excepción. Por otro lado, desde la sociedad civil consideran que existe una reducción notable de homicidios. Sin embargo, continuamos siendo uno de los países más peligrosos de la región. Y que se ha convertido, lamentablemente, en la principal estrategia en materia de seguridad del actual gobierno. Cuando, por un lado, nosotros hemos reiterado que han existido una serie de quejas. Desde la Policía Nacional responden que siempre habrá voces detractoras, que cuestionen los resultados contundentes que ha dejado el estado de excepción, ya que no quieren aceptar los logros de esta Administración de Seguridad. La Secretaría de Seguridad tiene logros que son tangibles y medibles a través de los números. Uno de estos son las estadísticas. Tenemos y vamos a tener este año, finalizando el 31 de diciembre, el año 2024, como el año con menos muertes violentas de los últimos 20 años, dos décadas desde el 2004. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Gracias, Steven. Vamos ahora hasta el occidente de Honduras. Donaldo Rodríguez, quien nos presenta un informe policial. Un accidente vial se ha registrado en la crátera internacional CA11, donde ha participado un vehículo pesado tipo volqueta y una motocicleta, dejando como saldo pérdidas materiales y al conductor de la motocicleta herido, con golpes en la pierna izquierda y fracturas en su cabeza. El nombre de este joven es Antonio Nahum Aguilar, de 17 años de edad, quien es originario y residente en el Valle Magdalena de la Jihuacopan, quien fue llevado en Código Rojo hacia el Hospital de Occidente y, lamentablemente, llegando al hospital, falleció. El accidente ocurrió en la crátera internacional, en el barrio Las Brisas, del municipio de Florida Copán. Una jovencita menor de 17 años resultó con fracturas de clavícula en su hombro derecho y golpes en sus miembros superiores, esto tras haber sido atropellada por un joven a bordo de su motocicleta a pocos metros de un puente peatonal y de un centro educativo. El accidente ocurrió en el Boulevard Internacional, sector del barrio Miraflores, en la ciudad de la entrada, municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán. La afectada responde al nombre de Vivian Lisdania Dubón, de 17 años de edad, quien es residente del barrio Morazán, en esta ciudad. Ella fue trasladada en una mototaxi hasta la Cruz Roja de la entrada a Copán, donde se le brindó atención prehospitalaria. Calcinado murió un niño, tras un incendio de una vivienda en el municipio de La Iguala, en el departamento de Lempira. El voraz incendio estructural consumió una vivienda, dejando a una persona muerta. El ahora fallecido es un menor de apenas 12 años de edad, que estaba al interior de la vivienda al momento del incendio. La víctima respondía en vida al nombre de Jason Ariel Membreño Miranda, de 12 años de edad. Ahora sus padres y sus amistades lamentan el terrible hecho. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Ahora les presentamos un resumen de hechos policiales de las últimas horas en la zona sur del país. La Dipanco, mediante llenamientos, dio detención a tres ciudadanos por diferentes delitos. La primera operación se realizó en Aldea de Lojochal, del municipio de Marcovia, donde se detuvo a un hombre en posesión de supuesta droga y dinero en efectivo. Según la investigación, el sospechoso tenía varias denuncias interpuestas en la línea del 143. A su vez, en el municipio de Namasigüe, en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial y el Grupo GOET, llevaron a cabo dos allanamientos de vivienda, en la que decomisaron cuatro armas de fuego, cargadores y varios proyectiles sin percutir, así como también dinero en efectivo. Las líneas de investigación indicaron que los detenidos son familiares y se dedican presuntamente al almacenamiento de armas en el corredor fronterizo. Armas decomisadas serán sometidas a análisis balísticos para determinar su procedencia y posible participación en actos delictivos. Desde la zona sur de Honduras, para 11 Noticias, Cristina Costa. Vamos ahora con Araceli Quintanilla hasta Santa Bárbara, quien nos informa sobre capturas que se han registrado en las últimas horas. De manera infragante, fueron capturados tres hombres y una mujer encontrados deforestando al menos unas tres manzanas de bosque de la montaña de Santa Bárbara, pulmón de este departamento. La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Ambiental Santa Bárbara, mediante patrullaje en la montaña de Santa Bárbara, área protegida, se dio el siguiente hallazgo. Se encontraron cuatro ciudadanos infragantes y cometiendo los delitos de tala del bosque, área protegida, parque montaña de Santa Bárbara, aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y cambio de uso de suelo. Los cuatro ciudadanos fueron detenidos y remitidos a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente de Santa Bárbara. La aclaración para toda la ciudadanía es que el Plan Cero Deforestación al 2029 es para proteger las fuentes productoras de agua y el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, que es la segunda altura en escala más alta de Honduras y fuente productora de agua para una gran cantidad de comunidades circunvecinas. De igual, el refugio de vidas silvestres que en ella hay, nos corresponde darle cumplimiento. Ese es el objetivo del Plan Cero Deforestación, conservar la biodiversidad. Así es que, dan tres regalos que Dios nos ha dado, que es agua, aire, tierra, considerando que nadie puede hacer ninguno de esos tres elementos para la vida. Las cuatro personas capturadas ya fueron remitidos al Ministerio Público por daños al medio ambiente. Este es un informe para 11 Noticias. Nos lanzamos en directo con nuestro compañero René Amaya, según Punto de la Capital. Nos tiene reacciones a esa hora de la mañana porque para hoy se tiene prevista la reunión del Pleno en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son las expectativas? René Amaya, adelante. Buenas tardes. Ha sido uno de los temas que, muy cuestionados por algunos sectores y también solicitado por parte de los Estados Unidos para poder traer la CICE a nuestro país, que la amnistía debería de eliminarse. El abogado Hugo Maldonado es el presidente del CODE. ¿Cómo desde la parte de derechos humanos y también como profesional del derecho, cómo miran esta iniciativa? Bueno, ¿qué se puede esperar hoy en la Corte Suprema de Justicia? Buenos días, abogado. Buenos días, Amaya. Un gusto saludarle a Valeria y Fernando en estudio y al pueblo hondureño. Miren que las cosas en el ajedrez político está bonita. Libertad y refundación ya aplicó la amnistía a quienes quería aplicársela. Dos, como la amnistía es una piedra en el zapato para la llegada de la CICE, entonces hay que tirarlo a la Corte Suprema de Justicia para que la voten. Y como ya libre ya no le sirve, entonces hay que votarla en la Corte y a ver cuál va a ser el posicionamiento de los magistrados liberales y los magistrados nacionalistas. Si los magistrados nacionalistas y los liberales dicen que la amnistía continúa, entonces sigue siendo la piedra en el zapato para que llegue la CICE al país. Entonces, ¿quiénes van a ser los feos y los bonitos de la película? En este caso, la crisis institucional va a seguir y vamos a seguir señalando a liberales y a nacionalistas por no querer que venga la CICE, porque la amnistía es un requisito sin ecuanón. Entonces, como a libre ya la aplicó, pero los liberales saben que están sirviendo de carnada. Entonces, y liberales y nacionalistas no quieren que libre les gane la batalla. Entonces, como este es un juego político, entonces pueda darse hoy... Que se elimine. Se puede eliminar o liberales y nacionalistas se puedan llegar a oponer por circunstancias electoreras. Entonces, ¿qué significa? Que los malos de la película siempre seguirán siendo liberales y cachorecos. Y la otra cosa, va a quedar demostrada una vez más el pastel de la Corte Suprema de Justicia defendiendo posicionamientos de partidos políticos. Porque todos aquellos que fueron juzgados bajo esta amnistía política ya no van a ser juzgados. Es decir, ya los que se acogieron ahí ya quedan como quien dice... Exonerados. Ya quedan exonerados. Sin pecados, sin nada. Sin pecados, sin nada. Y ya está, por eso le digo, libre. Por eso hay que eliminarla entonces. Ah, no, pero es que esa es la visión de libre. Y recuerde que los acuerdos de la Presidente con el señor Guterres es que la amnistía hay que quitarla porque es una piedra en el camino. Claro, si a usted su vehículo ya no le funciona, ¿para qué va a seguir lidiando con él? Pero vienen también, bueno, Naciones Unidas siempre ha exigido reformas constitucionales en el Congreso Nacional. El acuerdo ese tiene que ir al Congreso Nacional. Pero fíjese que una de las cosas sine qua non, o sea, que sí o sí, es la amnistía. Entonces, y como cada gobierno se inventa una amnistía para favorecer a los suyos, entonces esperemos a ver que el próximo gobierno que se pueda inventar para favorecer a X, Y, grupo político, económico o social en el país. Así están las cosas. Para hoy, para Hugo Maldonado, para el abogado Hugo Maldonado, ¿cómo queda? Bueno, todavía está como deberemos porque esto no lo están viendo de bien, como para bien del país, no lo van a ver como para bien de la justicia. Ahí se va a ver el pastel repartido en tres partes, liberales, nacionalistas y libres. Entonces, la decisión, si se quita, le va a favorecer a Libre porque ya la derogamos, que ya la quitamos y aquí está el señor Gutiérrez, así es de que puede venir la Sisi. Entonces, ¿quién gana el mandado? Libre. Bueno, así están las cosas. Ahí está la cosa. Hugo, muchas gracias. El presidente del CODE, don Hugo Maldonado, dándonos su punto de vista de lo que puede ocurrir hoy en la Corte Suprema de Justicia con esta reunión de pleno, hoy se toca directamente este tema de la amnistía, que fue cuestionada por muchos sectores, que muchos políticos se acogieron de la actual administración y por lo tanto fueron cuestionados por algunos sectores, pero que también Naciones Unidas estaba solicitando que se derogara la misma dentro de los acuerdos para poder instalar la Comisión Internacional contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Así están las cosas, estaremos pendientes de lo que ocurre en el Poder Judicial para también continuar con más reacciones desde cualquier punto de la ciudad capital. Con ustedes, compañeros, adelante. Gracias, René Amaya, por esta información y por supuesto tenemos que realizar una breve pausa comercial. Ya regresamos con más en 11 Noticias Primera Hora. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora. Vamos a ir en vivo con Valeria García en el norte de Honduras porque hay protestas esta mañana. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, tal y como se los habíamos anunciado, nos trasladamos hasta el municipio de Villanueva Cortés donde se está realizando esta protesta pacífica por parte de empleados de Delta Honduras y Delta Cortés. Estamos hablando de más de 3 mil personas que están peleando por el pago de sus salarios atrasados por más de cuatro meses. Entonces, esto a raíz, esta protesta es a raíz de un plazo de aproximadamente 120 días que dieron para poder llegar a acuerdos y poder conciliar estos pagos a estas más de 3 mil familias. Así que escuchamos parte de los afectados que sin duda alguna, bueno, estamos hablando de una cantidad significativa de familias. Así es. Estamos hablando de 3 mil y 500 personas, como dice usted. Y de igual manera, aparte de esas 3 mil 500 que estamos aquí, hay posiblemente que haya unas 3 mil en casa esperando comida. En la realidad de todo, ¿verdad? Este caso que hemos llegado, ayer pues tuve una reunión el Ministerio de Trabajo y la verdad que no se dijo nada y no se llevó nada a cabo. Se terminó así como veníamos, terminamos ayer todavía y por eso estamos aquí porque queremos ver que el gobierno pues de igual manera los apoye en esto. Porque es una injusticia que nosotros hayamos esperado 120 días y nadie nos haya dicho una solución, nadie nos haya dado solución y por eso estamos aquí y vamos a luchar hasta donde se pueda. La vez pasada se hicieron 13 días, no sé ahora cuántos días se van a hacer, hasta la manera que primeramente Dios pues se logre lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que el gobierno decida algo hacer por nosotros porque ya que solo hicieron, ya no hay impresa, se fueron a saber, nosotros quisiéramos saber qué respuesta lo da el gobierno a nosotros. Bueno, hablamos de más de 4 meses atrasados, de salarios atrasados. La pregunta que se hace en la población de Uriña es cómo sobrevive una familia, cómo hace usted para sobrevivir, para alimentar a sus hijos. Pues mire yo, en el caso mío yo tengo 18 años de trabajar aquí y en esos 18 años pues ha sido un hombre de igual manera campesino, mis 4 días de descanso, he luchado la vida para mantener a mis hijos y en este momento pues sembramos maíz, sembramos frijoles, por 2 días, 3 días trabajamos sembrando frijoles y si el día que no hay, el día que no tenemos trabajo pues nos toca quedarnos en casa esperando en Dios, que Dios provea siempre y Él ha sido justo con nosotros porque Él siempre pelea nuestros derechos y está en la defensa de los pobres, dice la palabra. Me da eso como usted mira, aquí hay mensajes bíblicos en los cuales dice la palabra que Él es justo y Él pelea la justicia por nosotros. Esperamos en Dios que haya una respuesta porque la verdad que hay varios hijos y hemos luchado la vida con machete, con pala, con piocha, por donde salga. Y yo sé que no solo yo sino que muchos de los que estamos aquí hemos luchado la vida. Muchísimas gracias, bueno una de las tantas historias compañeros en los estudios, muchas familias han tenido que ver de una u otra forma poder suplir las necesidades de su familia, más de 4 meses sin recibir salarios, sin respuesta, dieron 120 días de plazo y al final no se logró un diálogo, esta protesta se está realizando de manera indefinida y como Él lo ha mencionado, cada día se sumarán más hasta llegar a un acuerdo y obtener esos pagos. Eso es lo que podemos informarles desde el municipio de Villanueva Cortés. Con ese contacto retornamos con ustedes a los estudios principales. Gracias Valeria, esperemos que haya solución oportuna para todas estas personas que se encuentran desesperadas en el norte del país. Cambiamos de términos, enlazamos con nuestro compañero Steven Salgado, porque la policía militar ha realizado importantes decomisos de drogas en las últimas horas en el país. Steven, adelante, bueno ti. Valeria, y sobre esta captura de alto impacto me acompaña el capitán Mario Ridera, tres kilos de supuesta cocaína, se ha decomisado un ciudadano aquí en la ciudad de Capital, eso es lo que le llama la atención, buenos días. Muy buenos días licenciado, es afirmativo en el marco de la operación control sectorial permanente, las fuerzas armadas a través del personal de la fuerza de tarea Francisco Morazán, en coordinación con la dirección de lucha contra el narcotráfico, en las últimas horas han realizado una operación de allanamiento en un objetivo ubicado en la colonia Cerro Grande de la capital, donde se ha dado captura a un ciudadano, se le han decomisado tres kilos de supuesta cocaína, también cinco mil quinientos limpiadas en efectivo y un vehículo. Esta persona ya fue remitida a la autoría competente para realizar el proceso que establece la ley. También otro caso de otra persona que se le decomisó una gran cantidad de supuesta droga, que este la dejó tras salir corriendo, ¿cómo es este caso? Así el licenciado en otra operación efectuada por la fuerza de tarea Francisco Morazán en la colonia 14 de marzo de Comayagüela, se observó a un supuesto miembro de estructuras criminales, quien al ver la presencia militar salió huyendo del lugar, tiró una bolsa y se encontraron en ella 120 envoltorios con supuesta marihuana, cuatro envoltorios con supuesta cocaína y 21 envoltorios con supuesto crack. Parte de los resultados operacionales obtenidos por las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad ciudadana aquí en la capital. Llama la atención, capitán, en el primer caso tres kilos de supuesta cocaína, es una cantidad fuerte que haya sido encontrado en una de las colonias aquí en el Distrito Central, creo que es algo atípico que se ha dado. Este decomiso y esta captura, licenciado, obedece a un trabajo previo de investigación, de seguimiento por parte de equipos de inteligencia de las Fuerzas Armadas a través de la fuerza tarea Francisco Morazán y por supuesto en coordinación con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Ya días se le venía dando seguimiento a esta persona y ayer pues en horas de la noche se ha realizado esta operación de allanamiento. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico, también justamente las autoridades del Estado Mayor y la Secretaría de Defensa se están reuniendo con sus homólogos allá en los Estados Unidos para abordar esta temática, ¿cómo está esto? Así es, la señora Ministra de Defensa, el señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, han sostenido importantes reuniones ayer en el Comando Sur de los Estados Unidos, se han abordado temas de mucho interés para ambas naciones y las reuniones van a continuar con otras autoridades por parte de la señora Ministra de Defensa y también del señor Jefe del Estado Mayor Conjunto. Voy a terminar con esto, Capitán. Ayer trasladaron también a otros ciudadanos que pues están supuestamente involucrados en este tema. Ellos fueron trasladados de Colón, si no me equivoco. Estamos viendo también semanas atrás decomisos de gran cantidad de droga. ¿Qué está pasando en el país? Ya las Fuerzas Armadas tienen investigaciones abiertas o es que se ha incrementado mucho la lucha contra el narcotráfico que estamos viendo son resultados de grandes decomisos de narcolaboratorios, de plantaciones, de embarcaciones llenas de droga. Estas operaciones, licenciado de seguridad, donde se han asegurado lo que son centros de procesamiento de droga, también plantaciones con arbustos de hoja de coca. Se ha dado captura a personas vinculadas a la narcoactividad. Obedece al fortalecimiento de las operaciones de seguridad por parte de equipos de operaciones especiales del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Policía Militar del Orden Público. Como usted mencionaba, ayer en horas de la noche han llegado a la capital las dos personas que fueron detenidas en una operación de alto impacto que realizó las Fuerzas Armadas en el sector de Iriona, Colón, en coordinación con la gestión de lucha contra el narcotráfico, donde se aseguró un centro de procesamiento de droga, donde se encontraron cinco paquetes con supuesta cocaína, también se encontraron siete kilos de cocaína en bolsitas y también llama la atención que se encontró cocaína líquida, lista para ser procesada. También se decomisaron precursores químicos para el procesamiento de la droga, se detuvo a estas dos personas y ya están guardando prisión aquí en la capital. Finalmente, porque hay que decirlo esto, la cantidad que es incautado es histórica en los años. Es afirmativo, en el presente año, producto de la intensificación de operaciones en el combate al narcotráfico, las Fuerzas Armadas al día de hoy ha decomisado más de 19 mil kilos de cocaína, producto de las constantes operaciones que se han realizado en el escudo terrestre, aéreo y marítimo en el combate al narcotráfico. Muchas gracias, Capitán Mario Rivera, dándonos todos los detalles de estas operaciones que han realizado los miembros de las Fuerzas Armadas, ya sean capturas aquí en el Distrito Central, también en diversas zonas del país, donde han capturado a personas involucradas presuntamente en este tema de narcotráfico y dándonos también un recuento de los datos o de las cifras que ya están siendo históricas en cuanto a temas de incautación que está realizando las Fuerzas Armadas. Vuelvo con ustedes, buenos días. Buenos días, Steven Salgado, gracias por este importante informe. Vamos a ir ahora hasta el occidente del país con Franklin Rodríguez, nos cuenta que se han suscitado varios accidentes viales en las últimas horas. Adelante, Franklin. Buenos días, qué gusto saludar a los compañeros en el estudio y como siempre saludar a esa audiencia que se despierta informándose con 11 noticias primera hora. Así como lo ha indicado, es lamentable la situación a pesar de tanta campaña en el feriado morazánico, en las últimas 48 horas en Santa Rosa de Copán o en el departamento de Copán se han suscitado varios accidentes. Escuchemos aquí al portavoz del Cuerpo de Bomberos. Buenos días, nosotros del Cuerpo de Bomberos, siempre informando a la ciudadanía. Este fin de semana atendimos lo que fue un accidente tipo colisión en lo que es cerca de la funeraria del pueblo, donde unos motociclistas le dan un vehículo. Estas personas salieron bastante lesionadas, entre ellos iba un menor de edad, el cual se trajo de trasladado inmediatamente al hospital de accidente para que se les diera asistencia médica. Y también tuvimos un accidente ahorita en este sector de lo que es Vía Belén, cerca de un gimnasio que se encuentra en el lugar. Un joven se conducía en una motocicleta, sufrió un accidente tipo motociclístico, iba bastante, iba bastante, llevaba bastantes heridas al muchacho, las partes de su cuerpo, las relaciones, iba consciente y desorientado debido al accidente, ¿verdad? Y recibí llamadas de los muchachos. Bueno, uno de los factores principales es la imprudencia, y hay muchas ocasiones que conducen bajo los efectos del alcohol, enfatizó el portavoz del Cuerpo de Bomberos. A pesar de tanta campaña, la vulneración son los motociclistas. Es lamentable esta situación, no hay sabiduría por parte de los conductores al momento de conducir. Son las 6 de la mañana con 34 minutos, es mi reporte desde el occidente del país. Yo vuelvo con ustedes al estudio central, Fernando, para que continúen con más informaciones. Gracias, Franklin, por este informe desde el occidente del país. Continuamos. Y en el ámbito sanitario le damos a conocer que lamentablemente el dengue continúa cobrando vidas en el país. Los casos positivos por dengue continúan latentes en los hospitales del país con más de 100 personas hospitalizadas, entre ellos el 50% de jóvenes y niños. Igualmente se reportó un deceso de un recién nacido procedente de la zona norte. 24% bajo sospecha de dengue hospitalizados. Es importante decir, perdón, que de estos ninguno está en unidad de cuidados intensivos, tampoco en el área de graves o críticos de este hospital. Hasta la fecha, las autoridades han notificado más de 110.000 casos positivos y 160 muertes sospechosas por esta enfermedad. Sin embargo, con la llegada de las lluvias, esta situación puede agravarse aún más. Hay un ligero aumento en el número de casos. Creo que vamos a experimentar eso esta semana debido a esta movilización que ha existido durante la semana morazánica y también otras enfermedades, ¿verdad?, que podrían agregarse. Los galenos detallan que se debe reforzar los centros de estabilización y sus horarios de atención para que los casos más leves del dengue puedan ser atendidos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Ese es un informe para 11 Noticias. Y en Comayagua hay reducción de casos de dengue, nos cuenta Oscar López. Una reducción de 40 casos de dengue durante la última semana reporta la Región Departamental de Salud en Comayagua, donde después de muchos esfuerzos enfocados en la destrucción de los potenciales creaderos del zancudo transmisor, los resultados comienzan a ser un poco alentadores. De alguna forma, la semana morazánica, la comparativa hasta el momento, es que tenemos una reducción de aproximadamente unos 40 casos. Hemos visto una baja en la cantidad de pacientes ingresados con diagnóstico de dengue grave, pero aún así hemos tenido pacientes con dengue con signos de alarma o con dengue con riesgo, como por ejemplo mujeres embarazadas, que se han estado tratando y que se han estado estabilizando, pero que no hemos tenido, gracias a Dios, ningún tipo de problema. Ha acumulado, tenemos más de 4.200 casos, eso significa que estamos teniendo en las últimas seis semanas, hemos tenido casi mil casos por semana, pero hemos visto una reducción en la última semana. Sin embargo, para las autoridades, es clave continuar con la lucha y no bajar la guardia, sobre todo en aquellos sectores que han sido más afectados por la enfermedad. Bueno, en esta semana se están interviniendo por el momento los barrios que nos están dando caso, que son, otra vez, la Francisco Morazán, 21 de abril, Escoto, la Fiayos, la Sabana, la Milagro de Dios, la Zarcita, parte del barrio Torondón, parte del barrio Riva, parte del barrio Lourdes, en esa situación, y por supuesto, algunas aldeas como la San Pedrana, como el Ciruelo, como Mateo de Plátano, que nos habían estado dando caso y que han reducido la cantidad de pacientes. Pero con las intervenciones que se han hecho, los días de, hemos tenido un muy buen resultado y la información de todas las entes y los lugares de atención, especialmente de CONAPREM, para poder llevar a cabo las atenciones, para poder llevar a cabo los análisis y, por supuesto, dar las recomendaciones del caso y seguir con los días de. Desde Comayagua, para 11 Noticias, les informó Oscar López. En otras informaciones, le vamos a conocer que severos daños han causado las lluvias en el occidente del país. Incomunicados se encuentran los municipios de San Nicolás de Copán y el municipio de Naranjito de Santa Bárbara, esto debido a una terrible falla geológica, producto de las lluvias, la cual con hundimientos y enormes grietas ha cortado el paso vehicular a la altura de la comunidad del modelo en el municipio de San Nicolás Copán, siendo este un paso indispensable para los productores de café en la zona. Los habitantes hacen un llamado urgente al gobierno para que intervenga esta carretera debido a que ya empieza la temporada de café. Torrenciales lluvias causan hundimientos y deslaves en la comunidad de Santa Teresa, del municipio de San Nicolás, en el departamento de Copán. Esto causó daños a la carretera principal de la comunidad. Además, el hundimiento amenaza con derrumbar dos viviendas y dejar a sus habitantes en la calle. Las casas prácticamente están quedando a la orilla de un barranco y las familias de esas viviendas están todavía ahí esperando no pase a más los derrumbes y así no perder sus pertenencias, quedando a la espera de una respuesta por parte de Copeco. En el barrio Suyapa, la ciudad de la entrada, en el departamento de Copán, una humilde pareja de abuelitos ha terminado en la calle, ya que la vivienda en que habitan está a punto de derrumbarse y caer sobre ellos. La casa presenta serias afectaciones y daños estructurales, producto de las lluvias, enormes grietas y paredes parcialmente caídas. Son algunos de los daños que presenta la casa construida con barro, piedras y madera. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Y precisamente vamos a darles a conocer que según expertos de Senado en Copeco, los efectos del huracán Milton no impactarán a Honduras de manera directa. No obstante, entre jueves y viernes, tras el desplazamiento de este fenómeno meteorológico, de manera indirecta provocará lluvias léves en el país. De igual manera, llaman a la población del sur y occidente a estar atenta a cualquier llamado. Recordemos que este huracán Milton se encuentra en los Estados Unidos en categoría 5. Cerca más al estado de la Florida, entonces vamos a tener que la zona intertropical de Convergencia se va a acercar a Honduras y entonces eso va a producir lluvias, sobre todo en la parte sur del país. Y si vamos a tener, por ejemplo, mañana esperamos Chubasco con actividad eléctrica en los departamentos fronterizos con El Salvador. Y ya para el jueves la lluvia se traslada más bien hacia el lado del sur del paraíso, Choluteca y también parte de Olancho, donde va la circulación de los vientos asociados con Hilton, nos va a dar eso. También es importante dar a conocer el mapa de alertas que ha emitido en las últimas horas. COPECO porque ha extendido por 48 horas más alerta verde para estos departamentos Santa Bárbara, Copano, Cotepeque, Lempira e Intibucá, que quedan en alerta verde por un periodo de 48 horas. De acuerdo al Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, es por una vaguada en la superficie que estaría generando lluvias y chubascos acompañadas de actividad eléctrica en la mayor parte del país para que tome nota y, por supuesto, las precauciones necesarias, porque esas alertas se mantienen por 48 horas, según las autoridades de COPECO. Con eso nos vamos a una pausa comercial. Gracias por continuar con más en 11 Noticias. Primera hora, nos vamos a trasladar hasta Jutical, Polancho, con Roberto Oliveira. Importantes capturas que han ejecutado las autoridades policiales en las últimas horas. Roberto, adelante. Buenos días. Así es, muy buenos días, Valeria. Y diferentes capturas, detenciones y también algunas gestiones, como ser algunos allanamientos. Se ha realizado la Policía Nacional en este departamento de Olancho. ¿Cuál es el resultado de las mismas? ¿Y cuáles son estas capturas? Escuchemos el siguiente informe policial que nos presenta la policía en este departamento de Olancho. Tenemos un allanamiento de moradas ocultado en el barrio de Jesús, de aquí de Juticalpa, donde participa la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria y participa la DPI, donde como resultado positivo tenemos 29 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína, donde cabe recalcar que no se encontraba el dueño de la vienda y por eso no se logra la detención. Pero la DPI se investiga todavía para dar como paradero de dicha ciudadana. La persona al sexo masculino detenida por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego. Esto en el municipio de Guayape. 38 detenidos por faltas varias este fin de semana. En esta instancia, la Policía Nacional, a través de la UDEP-15, insta a la población a continuar denunciando todo acto inmoral, todo acto que atente contra su humanidad. Así nosotros seguimos trabajando, estamos al llamado de la población, estamos realizando diferentes operativos, diferentes operaciones en esta ciudad de Juticalpa, y como tal, la UDEP-15, con el cierre de entradas y salidas de este municipio para lograr obtener resultados positivos. Ahora, la Policía Nacional en este departamento insta a la población a denunciar, pero hay otra preocupación dentro de la misma sociedad de Juticalpense, es el flagelo de la delincuencia común. Se está dando bastantes robos de casas, de automóviles en este municipio de Juticalpa o Lancho, específicamente más en la ciudad de Juticalpa, en donde se están robando lo que son algunos enseres de las personas de los automóviles, se están quebrando los vidrios de los autos, se están llevando lo que son tanto computadoras portátiles, que es tablet, y lo que los mafiosos o ladrones vean que hay dentro del automóvil, pues los sustraen dentro de los mismos. No, la policía hasta el momento no ha hecho ninguna captura, no han hecho este tipo de operativos e investigaciones, no hay información de que lo estén haciendo. Preocupa porque también están entrando a las casas a robar televisores, a robar electrodomésticos dentro de las casas, y ya a veces están automóviles. Entonces esto es preocupante y preocupa que la Policía Nacional no esté haciendo este tipo de operaciones dentro de algunas colonias de esta ciudad de Juticalpa, porque donde se está dando este flagelo y también este robo de automóviles en plenos centros de la ciudad. La información a esta hora de la mañana, regreso con ustedes a los estudios principales a la capital. Buenos días. Buenos días, Roberto Oliveira. Gracias por este importante informe desde Juticalpa, Lancho. Y autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería han informado al menos nuevos o seis nuevos casos de gusano barrenador en el país y con esto la cifra se eleva a 14 desde que se confirmó el primer caso en el territorio nacional. El último fue confirmado, una siendo ubicada en el departamento del Paraíso. Siempre mencionando que los de Choluteca específicamente son animales en tránsito, son animales que venían en forma regular y otros en forma irregular y cuando digo irregular me refiero que venían de contrabando, que cuando llegaron a los puestos de control que tiene el SAC Senasa en Choluteca fueron inspeccionados y que ahí se encontraron esos animales con la enfermedad. Cambiamos de tema y nuestro compañero César Funes nos da a conocer que el 90% de migrantes que solicitan asilo son denegados en los Estados Unidos luego de pasar por un proceso de detención en un centro de procesamiento. César Funes con todos los detalles. Así es, buenos días compañeros, el efecto. Bueno, hemos hecho un recorrido por el centro de detención ubicado en el sector entre Nuevo México y El Paso. Se ha conversado con autoridades y se ha reconocido por la situación que pasa en cada uno de los migrantes que se encuentran prácticamente presos en este centro de detención. En este centro de detención en El Paso podemos detener a 840 personas. Regularmente tenemos cerca de 800 personas. Muchos de ellos están aquí pidiendo asilo y para las personas que están pidiendo asilo 90% no son elegibles por asilo. Así es que los vamos a repartir a su país. También de las personas que son deportadas, más de 70% son criminales. Así es que sí tienen algún récord penal en su país o dentro de los Estados Unidos. Hay veces de otros países. ¿Cuál es la principal función de este departamento? La principal función es para asegurar seguridad pública nacional de la comunidad. Así es que estamos en las prisiones, en los condados locales para asegurar que personas que no son de los Estados Unidos, sí tienen su proceso de inmigración. También estamos ayudando a la patrulla fronteriza por las personas que están cruzando ilegalmente y están detenidos aquí también por sus procedimientos de inmigración. ¿Podría hablarnos de este periodo promedio que pasan las personas aquí dentro? ¿Por qué nos mencionaba el número de 45 días? ¿Y de esta cifra de 6 millones de personas que están en todo el país? ¿Qué condiciones? Regularmente en detención aquí en este centro están aquí más o menos 45 días por personas que no están peleando su caso, que se quieren regresar muy pronto y no tienen penales criminales. Cuando dejamos a personas salir porque así les dimos una fianza, una orden de reconocimiento, de supervisión o un parol, esas personas son en millones. Así que tenemos más de 7 millones de personas que están en los Estados Unidos esperando su juzgado con un juez de inmigración. La mayoría de nacionalidades de las personas que permanecen en este centro de detención es de México. Por supuesto hay un buen porcentaje de hondureños, venezolanos también que permanecen retenidos en este centro de detención mientras son deportados o algunos que están en el proceso de asilo que han solicitado. Es la información que tenemos a esta hora. Todavía no sale el sol en el sector del Paso, Texas. Se espera que ya después de las 7 y media prácticamente es donde empiezan a salir los rayos del sol y empiezan a aclarar en este sector de la frontera sur de Estados Unidos. La información que tenemos nosotros retornamos con ustedes. Buen día. Gracias César Funes por este importante informe desde el Paso, Texas. Por supuesto estaremos pendientes de más detalles. Con esto tenemos que realizar una pausa comercial. Ya volvemos en 11 Noticias Primera Hora. Continuamos en 11 Noticias Primera Hora. Les damos a conocer que en la zona central del país se registra precisamente un significativo incremento en la inversión privada. Varias empresas diseminadas en otras ciudades del país iniciarán labores en las próximas semanas en Ciguatepeque, ampliando la cartera laboral en el municipio, algo que favorecerá en gran manera a la economía local. Significa estabilidad económica para muchas familias, significa disminución en los índices de migración aquí en nuestra ciudad, significa mejorar la escolaridad de muchos ciudadanos que no pudieron terminar su universidad o bien su secundaria. Significa superación académica de los hijos de muchos de las personas que tengan niños en primaria o en secundaria. Significa posiblemente para algunos de ellos fortalecerlos para una educación bilingüe, posiblemente. Eso significa todo un empleo en nuestra ciudad. Empresarios consideran que sí existen las estrategias correctas para dinamizar la inversión y el resultado de este engranaje es el aumento de una economía saludable en la población. Entonces, pues aquí es donde hay que tener un diálogo en total desde gobierno central y empresa privada. El gobierno pues realmente tiene que dejar ese tinte político para tomar decisiones que realmente van a favorecer a crear clima de inversión y por ende se va a mejorar la calidad de vida de las personas. Autoridades aseguran que las bondades con las que cuenta la ciudad ha sido clave para atraer al inversionista. Es el punto de equilibrio entre Tegucigalpa y entre San Pedro Sula. Es el destino final donde vienen a descansar muchos, muchos turistas. Y el punto final es que aparte de eso, la gran gastronomía, la gran diversidad, el clima agradable hace que piensen en Ciguatepeque. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabely Tejeda. Mientras tanto, en la zona norte del país, el cambio climático ha dejado serias afectaciones en la producción agrícola. Como un deporte extremo que deja millones de pérdidas económicas e impulsa a las masivas importaciones de alimentos, así han descrito reconocidos productores la actual situación del agro en la zona norte, ante la falta de incentivos y el impacto del cambio climático, que cada día vuelve más difícil mantener al rubro. Un deporte extremo, definitivamente. La situación en el campo es sumamente crítica. Un sector abandonado por el gobierno. Mire, actualmente nosotros estamos importando mensualmente entre 4 millones y 5 millones de dólares al mes de hortalizas. Los productores, por su parte, aseveran que los gastos mensuales han superado los 60 millones de lempiras solo en importación, ya que independientemente de las estaciones climáticas, las siembras no logran salir a flote, una problemática que sigue intensificándose ante los constantes rompimientos de bordos en la zona de agricultura. En la parte baja de Choloma, en la comunidad de Las Banderas, hubo un rompimiento de bordo e inundó una cantidad de manzanas de sembradío, de maíz o frijoles, al parecer. No obstante, para representantes de la Secretaría de Agricultura en el Valle de Sula, estas falencias se han arrastrado durante muchos años. Sin embargo, el gobierno de Honduras, en conjunto con organizaciones ganaderas, han logrado ejecutar un mapeo en las zonas más vulnerables para desarrollar estrategias que puedan combatir de frente esta crisis. También va a implementar ahorita un sistema de mapeo, lo que es un sistema de riego, para tratar de contrarrestar lo que es la afectación de las sequías. El gobierno le ha venido apostando, pero sí necesita meterle un poquito más también para que tengan mejores rendimientos. En San Pedro Sula, 11 Noticias. De esta forma hemos llegado al final de 11 Noticias. Primera hora, gracias por haber estado con nosotros. Pero a continuación el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladar. Es un importante tema del Consejo Nacional.